Hola amigos y amigas, tengo unos cuantos días que no pongo mis recetas porque ya estoy trabajando y para trabajar cocino, para cocinarle a los niños de distinto, más simple y nada. Ya no tengo mucho tiempo, pero cuando tengo tiempo, ya fin de semana o el día que no trabajo, voy a hacer mis recetas. Bueno, voy a hacer una paella hoy y voy a usar estos mariscos, cola de langosta, camarones, escalos y mejillones. Lo voy a sazonar con semillas de cilantro, curry, comino, tomillo, cayena, paprika, pimientos dulces. Voy a usar el aceite. Este aceite es para hacer los vegetales, porque para hacer la paella voy a usar aceite de coco. Voy a ponerlo por aquí. Voy a usar esta leche de coco que ya le dije antes que es bien buena, porque no hice el coco, no voy a hacer el coco hoy. Voy a acompañar la paella con hongos riquísimos. Voy a hacer la ensalada de vegetales, voy a hacer de zanahoria, tallota, papa y voy a sanguechar esta batata que me encanta. No sé, lo han visto antes en otros videos. Otras sazones que voy a echarle a la paella es verdura, perejil, ajo, cebolla, puerro, hoja de laurel, como es apio. Y aquí es todo pimiento para asarlo, para ponerlo al final ya a la paella. Y no que no se me olvide mi orégano, que es orégano dominicano de mi país, bien rico. Otro de los condimentos que le voy a echar a la paella. Y aquí está mi arroz alborio, porque para hacer la paella a mí me encanta el arroz alborio, el arroz corto, grano corto. Hay personas que usan jazmín, balsami, es diferente, pero a mí me gusta uno de esos dos. Bueno, aquí está todo, los ingredientes, los mariscos, los vegetales, todos los mariscos. Primeramente vamos a poner los camarones. Bueno, quiero que sepan que en la receta uno siempre trata de personalizarla. Yo le pongo los condimentos, los acompañantes, como la hago, pero todo el mundo, digo, cualquiera que la quiera hacer, cualquier persona puede ponerle las cosas que le gusten y quitarle y poner, personalizarla, como dice Bobiflea, a su manera. Y a veces quedan hasta mejor, porque no saben. Porque, por ejemplo, yo voy a ponerle coco a la paella. Eso es mi forma, no es que la paella lleve a coco. Yo tengo una colega que no le gusta la comida con coco, yo me imagino que sí. Cuando ella haga esta receta, porque ella le gusta hacer mis recetas, no le va a poner coco porque ella no le gusta. Es decir, que se llama milagro, por cierto. Es decir, que las recetas siempre tratamos de personalizarla. Hacerla nuestra manera en productos, a veces cambian los sabores, porque uno no va a quedar el mismo sabor, pero tampoco está probando la que estoy haciendo. Es decir, que el sabor, el sabor al gusto de uno, como yo digo, al gusto de uno. Esto que le digo es como la gente dice, el secreto personal, que cada quien tiene algo que le guste o no le guste, algo que ponerle también, que también no tenga esa receta, es como dice, como dicen, el secreto mío, el secreto de mi receta. Y así, aquí me he hecho la zanahoria, porque es la textura más dura, después he hecho la papa, después he hecho la sayota. Los rangos, los escalos, y los camarones. Los escalos estaban como muy fresquitos, bellicos. Ellos quedan pocos. Se... ahí. Está muy suave. Ok, aquí están las zanahorias. Es que quema esto, entonces estamos en la tazona. Vamos a tapar un poco la langota. Aquí. Y vamos a tapar un poco la langota. Y vamos a tapar un poco la langota. Ya ves por qué que todos juntos los vegetales que ya le dan al carola a payota, entonces se condimenta, se dedica a los sazones. Vamos a echar la cebolla ahora. Y vamos a hacer un poco la que bien. Y vamos a ponerle la cebolla. Y vamos a ponerle... A... El vegetal, el ajo, el polvo. más o menos una cucharadita porque el aceite de ajo es condimentado con sal y no lo podemos hacer para la sal para estar saludable siempre aquí he hecho perejil yo le iba a echar en hojas pero dije no siempre siempre tengo así se come mejor porque se lo queda más entero y bajamos la paprika que no la dije ahorita pero como podemos vivir sin paprika no, no podemos vivir sin paprika jajaja vamos a seguir echando nuestro ingrediente para nuestra paella que es el plato las danas y la lágrima y la tensa la tensa la fraga no me voy a dejar lo pech es el plato Gracias por ver el video 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 Yo le voy a echar esa leche y le voy a echar otro poco más de agua En la misma latica hasta se acabe el último juguito El último juguito de leche con coco Lo dejamos cocinar Y le voy a echar un poco más de agua Y le voy a tapar Y le voy a tapar Bueno, está seco ya nuestra paella Está jugosita Ay, qué sabores más rico Ahora le voy a poner los pimientos Y le voy a tapar 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 Strawberry Bueno, vamos a probar Ya yo voy a tapar Ya yo sé que tengo otra receta ahí Otra receta de una paella Pero esta paella es distinta a aquella que ya está ahí Miren, qué ricura Lo más importante Lo que más me gusta es esto Miren Los mejillones se llenan de El aro Y es riquísimo Mmm Qué ricura Mmm Trátenlo Porque es bien rico Es rico, rico, rico Mmm Rico Los sabores son como afrodisíacos Porque se siente el sabor de Y un marisco de Mmm Qué rico Bueno Hagan este arrocito Que es rico Mmm Sabroso Rico, rico, rico Mmm Qué ricura Que ricura Gracias.